En el programa de mano que tenéis en vuestros asientos, o que habréis consultado antes, decimos que, o cuenta que lo que os vamos a contar aquí hoy es la historia de un proyecto de comunicación institucional convertido en un proyecto para la ciudad a través de la colaboración, el Why Not y la filosofía open source. Desde que escribimos esto hasta venir hoy aquí a veros, día a día hemos ido pensando que, aunque esto es cierto, pero en realidad la historia que os queremos contar hoy es una historia de personas, una historia de un proyecto hecho por personas y la historia de un proyecto hecho para las personas.